Estos son tirosos enseñan lo que es fronteos ahora Caramelo No la paran los bravos Prende la quinta en toda la noche del templo Ojo y visto para la parte Si no tengo nos metemos al juego Nos metemos en la tanda Prende la Nintendo una noche en el templo Fumo y visto Prada Porque Gucci no tengo nos metemos al juego Y mis niñas bailando en la plaza Prende la Nintendo una noche en el templo Mi amor luz de neón Desbloqueamos los mapas, coleccionamos flowses Inmortales la canción Estamos infiltrados en las nazis ahora nos siguen paparazzis Y todos esos tirosos enseñan lo que es fronteo Sabor a caramelo Nenas buscan maleanteo A ellas no la paran los Brembo Y si caigo en este juego Dios me salve de ella cuando tocas el fuego Aún sabiendo que quema cuando llega la noche Iba a buscarme a los coches Si les quieren tirarme buscando algo que coloque en la calle a los chavales Mierda Mierda se nos frustran los planes Estar en el tiempo Estar en el tiempo Mátame Hasta la Marina Hasta la pena Que mis niñas bailando en la plaza No